Estamos trabajando todo lo que es tipos de sanaciones energéticas porque hemos notado la importancia de poder balancear la energía de las personas porque a veces estos tipos de desbalance pueden crear algún problema en las personas y esto ayuda a sobrellevar esa situación. Sí, ya van unos 18 años que soy entrenadora personal certificada y esto es una combinación de ambas cosas, pero algunas personas se inclinan solamente por el entrenamiento personal y otros desean incorporar ambas cosas para tener un mejor beneficio. Pero definitivamente el entrenamiento personal es indispensable para que las personas puedan mejorar su calidad de vida. Uno de los problemas mayores que vamos a ver en las personas es el estrés, la ansiedad, la falta de descanso y a veces vamos, entrenamos, hacemos ejercicio, eso te puede ayudar a liberar el estrés, claro, y a bajar tus niveles de ansiedad porque está científicamente comprobado. Pero cuando logramos balancear la energía con este tipo de terapias, la persona va a sentir un beneficio mucho mayor y la combinación de ambas lo va a ayudar a poder tener una mejor calidad de vida. Realmente esto ha sido una experiencia abarcadora. Es básicamente presentarme como la persona que soy, utilizando mis capacidades, sobre todo mi experiencia y adicional mi educación para poder trabajar con los diferentes aspectos. Que ha sido una combinación de todo esto. No encuentro que haya sido como diferente porque sea mujer, sino que básicamente es el conjunto de yo poder expresarme como individuo, como Liraima Torre Ruiz, con todas esas cositas que tengo adicionales, esas diferentes certificaciones o la educación que tengo actualmente. Buscar la alternativa con la que la persona se sienta más cómodo, número uno, la persona se sienta segura, que yo pueda observar que es algo alcanzable para la persona porque a veces se comete el error de dar un entrenamiento muy fuerte a una persona que tal vez es principiante, se lastima, está muy adolorido y ¿qué pasa? Se retira del entrenamiento. Por eso hay que buscar una alternativa que sea viable y un tipo de entrenamiento que la persona se sienta cómodo, lo pueda lograr y no lo vea como algo inalcanzable. Me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Liraima Torres y a mi número de teléfono al 787-559-5303. Que todas las mujeres aprovechen los dones que tienen. Cada una somos especiales, tenemos diferentes cualidades, características y todo esto lo podemos utilizar para beneficios de lo que es la humanidad. Y verdaderamente eso haría el cambio en nuestra sociedad.